Dar a conocer los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud general de las personas, su efecto en el funcionamiento del sistema pulmonar y las implicancias que tienen el origen de las enfermedades respiratorias son algunas de las temáticas que abordará la conferencia HUMO, una fuente de enfermedades pulmonares que organiza la Universidad de Aysén en conjunto con la Universidad de Chile. La académica de la Universidad de Aysén, Carla Basualto, una de las organizadoras de esta actividad, detalló los objetivos de la charla y la importancia que tiene pensando en la alerta sanitaria y ambiental en la que viven permanentemente los habitantes de Coyhaique. Él es especialista en fisiología y fisiopatología respiratoria principalmente y dentro de entonces yo como estoy dictando el curso de fisiopatología para las alumnas de segundo año de obstetricia y enfermería de la universidad lo invitamos en el marco de la tutoría de la Universidad de Chile para apoyar algunas clases de este ramo de fisiopatología y entonces aprovechamos de la expertise que tiene él en el área de enfermedades pulmonares, ambientes extremos, contaminación, para apoyar aquí a la comunidad con conocimiento relacionado a contaminación y enfermedades pulmonares. Esto no es una actividad gratuita y fundamentalmente va a ser con la posibilidad que la gente le pregunte directamente a él porque hay bastantes inquietudes en torno al tema de la contaminación del aire. Sí, sí, es una actividad gratuita a la que la universidad invita. Generalmente esto se hace con la mayoría de los expositores que vienen también en el marco de la tutoría. Se aprovecha, digamos, de que la información se pueda también diseminar al resto de la comunidad y obviamente la idea es que la gente pueda participar y pueda hacer sus preguntas, como generalmente se acostumbra en las conferencias donde el expositor primero presenta un poco el tema y luego ya se genera una discusión. La profesional indicó que Klaus Ben Thiele se ha destacado por la docencia e investigación en fisiología y fisiopatología humana en ambientes extremos, ejecutando diversos proyectos Fondesit y realizando diversas publicaciones en esta materia. Recordó que la charla se realizará este jueves 31 de mayo a las 6 y media de la tarde en el campus Río Simpson de la Universidad de Aysén, ubicado en calle Obispo Bielmo 62 y es completamente abierta a la comunidad. Gracias.